¿Cuál es el equipo de Santa Rosa? Y pues esperamos que ahora sí, digamos, el resultado se nos dé a favor Este, sí, a mi esposa y a mis hijos Este, que están por allá atrasito Este, Fernanda y mis hijos, este, Jennifer y Axel Hasta luego, gracias Ángel Perdón Del equipo Inter Magdalena Un poco nerviosos, pero creo que vamos a dar lo mejor de nosotros Y aunque nos toman contra un equipo muy fuerte, pues creo que podemos dar batalla Pues realmente no nos hizo falta nada Solamente que en el último momento nos presionamos un poquito Yo siento que no hubo mucha comunicación Y entonces, este, no podemos meter el gol que nos daba el pase a la pina ¡Ay! Ah, pues, nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a estar También, este, platicamos un poquito de qué nos hace falta Qué podemos hacer Practicamos un poquito los tiros Y siempre estamos enfocados en ir para adelante Pues... No, déjalo Este, yo le voy a dedicar el partido a todo mi equipo Especialmente a mi compa Pancho Que es el que lleva el equipo A todos los jugadores que estamos Y una chica muy especial Que se llama... Bueno, no sé si cómo se llama Empieza con D es un nombre Oye si cómo se llama Pero es una chica muy especial para mí Es lo único pues ¿Tú mi hermano? Igualmente a todo el equipo Y a Pancho que es el que Le ha dado la oportunidad de estar en este equipo Y poder divertirme No, 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 no ¡Chope! ¡Chope! ¡Chope, magazine! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, sí. Empezamos en el cuarto lugar, el cuarto lugar para el equipo Internacional de Elena. Quiero haceros la chamba. Para el tercer lugar, Esquipto Deportivo Santa Rosa. ¡Gracias!